En acciones conjuntas con la Policía Turística, oficiales de la Policía de Migración en Golfito detuvieron a dos personas extranjeras provenientes del Congo que habrían ingresado al país de forma irregular. De forma inmediata se procedió a detenerlos y a trasladarlos a Paso Canoas para la aplicación del respectivo rechazo. Y es que las autoridades mantienen acciones preventivas de patrullaje y vigilancia por los diferentes sectores de la frontera sur, ubicando a personas extranjeras que pretenden ingresar al país evadiendo el control migratorio. Rechazaron el ingreso de 14 extranjeros procedentes de Panamá a través de puestos habilitados. Durante los últimos días se han detectado migrantes de nacionalidades como panameña, haitiana y congoleses, a quienes también se les ha sido rechazado su entrada. Las fronteras terrestres continúan cerradas. Cualquier persona extranjera ubicada intentando ingresar al país de forma irregular será rechazada.